hola que tal sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo acerca de los circuitos eléctricos con resistencias como pueden ver en la clase pasada vimos un circuito muy parecido a este pero hice algunas modificaciones cuáles son ellas esas modificaciones en este caso tenemos nosotros que quitamos una resistencia que se encontraba aquí en esta parte y aquí quite otra resistencia pero puse un conductor ok lo que quiero que veamos a continuación son una serie de cosas que pasan cuando tenemos un caso así como este por eso le he llamado caso especial fíjense bien primero vamos a localizar nosotros los nodos que tengamos disponibles como es ese este el de aquí y el de acá y hay un nodo hay un nodo que que no lo he lo he puesto por porque aquí pasa algo importante que les voy a explicar pero en resumidas cuentas es de que aquí no hay una resistencia entonces por eso no lo voy a poner todavía pero ahorita lo voy a explicar precisamente porque bueno recuerden que aquí nosotros teníamos un voltaje de un de 25 volts sí entonces de acuerdo a lo que vemos la clase pasada pasa lo siguiente resulta que por aquí sale una corriente eléctrica de acuerdo y al pasar por esta resistencia hay una caída de potencial después de esa caída de potencial continúa la corriente eléctrica en su camino pero con un voltaje menor a 25 puesto que aquí ya cayó el voltaje al momento de llegar este nodo la corriente eléctrica tiene dos opciones la primera es irse para acá o seguir hacia abajo de acuerdo en este caso baja pasa por esta resistencia y vuelve a bajar su su este voltaje hay otra caída de voltaje y al llegar a este nodo lo que va a hacer es no no irse para allá sino regresarse a la fuente de poder de acuerdo recuerden que este tipo de circuitos se llaman corriente directa entonces tienen un sentido nada más en este caso la corriente pasa por esta resistencia de 5 ohms y de nueva cuenta baja su intensidad perdón baja su voltaje hay una caída de voltaje y continúa su camino pero con menos voltaje que el que había aquí y el que de aquí y el que había aquí porque aquí se reparte para allá y para acá de acuerdo entonces bueno al momento de llegar este punto tenemos dos caminos vamos a hacer una analogía imagínense que ustedes tienen en este caso no dos caminos sino tres caminos uno lleno de montañas si otro en un cañón profundo y otro totalmente en línea recta por una banqueta digámoslo así cuál camino escogerías y por qué seguramente vas a escoger el camino que esté totalmente liso plano no vas a arriesgarte a subir a la montaña ni a bajar al cañón por qué porque es mucho más complicado hacerlo así entonces la corriente eléctrica básicamente va a ser lo mismo no se va a complicar la existencia y lo que va a hacer es que si tiene un camino libre por donde regresar a la fuente de poder entonces lo va a hacer de acuerdo y quiere decir que a estas cuatro resistencias que están aquí no va a llegar corriente aquí no habrá corriente ni aquí ni aquí ni aquí ni aquí lo cual quiere decir que tanto aquí 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 la corriente eléctrica para los cuatro resulta que es de 0 amperes y por lo tanto las caídas de voltaje para los cuatro va a ser de 0 volts si no hay corriente pues no hay caída y toda esta parte de nuestro circuito eléctrico será digamos de cierta manera cancelada o no tomada en cuenta aquí vamos a completar nomás este de acuerdo porque porque en el camino resulta que la corriente eléctrica encontró cómo regresar sin tener que cruzar las resistencias entonces en este caso quedaría todo reducido a lo siguiente tenemos nuestra primera resistencia de 4 ohms si vamos a tener aquí un nodo vamos a tener aquí otra resistencia de 5 ohms esta resistencia de 2 ohms y fíjate bien porque a este no le llame nodo porque a final de cuentas ya no es un nodo observalo si este ya no es nodo el nodo es este aquí vamos a borrarle porque quedó un poquito mal ahí está y esta es la terminal A positiva y esta es la terminal B positiva y hacemos esto entonces la corriente eléctrica va a venir por aquí baja o sigue y se regresa y vean como de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de tener 7 resistencias pasamos a tener solamente 3 ¿por qué? porque en este caso estas quedan digámoslo de cierta manera canceladas por este conductor que tenemos aquí de acuerdo entonces vamos a tratar de resolverlo perdonen ustedes ahora está un poquito chueco aquí pero vamos a arreglarlo para que se vea un poco más ordenado ahí está vamos a resolverlo y si ustedes se fijan cuántos nodos tenemos ahora pues tenemos simplemente 1 y 2 ahí están los nodos y rápidamente ustedes díganme en qué está esta resistencia y esta en serie o en paralelo si este nodo la entrada a este y la entrada a este y este nodo la salida de ambos entonces quiere decir que aquí en esta parte estamos teniendo un paralelo y este se va a llamar paralelo 1 y mi paralelo 1 va a ser calculado de la siguiente manera sería 1 sobre 2 ohms más 1 sobre 5 ohms todo a la inversa vamos a tomar nuestra calculadora para resolverlo aquí está si voy a ponerlo aquí esto sería 2 inversa más 5 inversa perdón no puse el cuadrado inversa igual inversa y resulta que nos da 10 séptimos 10 séptimos entonces son 10 séptimos de ohms y que tenemos que hacer a continuación tenemos que hacer una reducción tenemos nuestra terminal a positiva tenemos nuestra primer resistencia de 4 ohms y estas dos se convierten en una entonces tendremos nuestra segunda resistencia aquí está terminal negativa esta resistencia es básicamente el paralelo 1 que son 10 séptimos de ohms que son 10 séptimos de ohms de acuerdo y ahora nos vamos a enfrentar de que pues ya no tenemos nodos va de punto a punto es decir de terminal a terminal pues entonces quiere decir que estas dos resistencias ahora en que están están en serie y esta va a ser la serie 1 y la serie 1 la vamos a calcular como 4 ohms más 10 séptimos de ohms cuánto es eso vamos a ver sería 4 más 10 séptimos es igual a 38 séptimos ahí está son 38 séptimos de ohm y finalmente vamos a poner aquí nuestra terminal a positiva una resistencia representativa que es la última sí y nuestra terminal negativa nuestra terminal negativa b esta equivale a la resistencia total que es de la serie 1 de 38 séptimos de ohm aquí tenemos un resultado muy necesario para poder continuar con este con el análisis sí y luego aquí tenemos un voltaje total de 25 volts y por lo tanto vamos a tener una intensidad total de cómo se calcula la intensidad se va a calcular mediante la división de 25 volts entre 38 séptimos de ohms la intensidad total de todo mi circuito eléctrico en este caso sería de 25 entre 38 séptimos tenemos que son 175 38 amperes que es aproximadamente igual a 4.6052 amperes 60 52 amperes lo vamos a guardar sí es un dato importante lo guardamos como A ahí está ahí está sí y ahora qué vamos a hacer aquí pues vamos a regresarnos para hacer nuestro análisis aquí está regresamos qué tienen estos dos de común si es una serie entonces vamos a tener que es misma intensidad de corriente de corriente de acuerdo si tenemos la misma intensidad de corriente entonces quiere decir que ambas van a tener 4.6052 amperes sí entonces esta que es la número 4 vamos a ponerle este número que es esta de aquí la vamos a poner aquí tiene una intensidad de 4.60 amperes de acuerdo y por lo tanto va a tener una caída de voltaje una caída de potencial vamos a sacarla rápidamente cómo se saque el voltaje pues sería 4.60 o en este caso 175 sobre 38 aquí lo tenemos sí por perdón 175 sobre 38 por la resistencia que es 4 fíjense bien son 350 sobre 19 es decir 18.42 entonces quiere decir que aquí hay una caída de voltaje de 18.42 volts si esta resistencia solita hace que al momento que entre aquí la corriente eléctrica de 25 volts se baje por 18.42 quiere decir que la que va a salir es decir esta flechita tiene este voltaje pero esta flecha cuánto voltaje va a tener la diferencia es decir vamos a poner aquí menos 25 6.57 volts aquí hay 25 y aquí hay 6 porque bajó 18 ok bien y vamos a regresar aquí entonces entonces vamos a decir que aquí la intensidad de corriente en este caso que era esta esta misma que la guarden a la intensidad de corriente es a y el voltaje por lo tanto va a ser sería shift a perdón alfa a multiplicado por mi resistencia que en este caso son 10 séptimos de acuerdo y tenemos que son 6.5789 6.5789 que volts que es precisamente si ustedes observan lo que calcule aquí la diferencia estamos de acuerdo y como estos dos están en paralelo como lo podemos ver aquí pues reciben el mismo voltaje si estamos de acuerdo entonces por eso esos 6 volts que tenemos aquí se van tanto para allá como para acá de la misma manera porque están en paralelo entonces pues ya básicamente tenemos casi todo el problema aquí vamos a poner que tenemos un voltaje de 6.57 volts y aquí tenemos un voltaje de 6.57 volts de acuerdo ahora lo que hay que sacar sería la intensidad de corriente en este caso voy a guardar este valor en B ahí está ahí está sí y vamos aquí a sacar nuestra intensidad de corriente para la primera para esta nuestra intensidad sería el voltaje que sería alfa B dividido entre la resistencia que es 5 ¿cuánto es? sería 1.3157 entonces mi intensidad es de 1.3157 amperes y en este caso en el otro sería el voltaje que es alfa B dividido entre 2 en este caso son 3.2894 la intensidad de corriente aquí es de 3.2894 amperes si sumamos ambos intensidades de corriente vamos a tener fíjense aquí sería 3.2894 más esta de aquí arriba 1.3157 nos va a dar esta de acá quiere decir que la intensidad que entró aquí se repartió para acá 1.31 y para acá 3.28 pero el voltaje fue el mismo porque están en paralelo entonces fíjense bien vean como este ejercicio de ser de 7 resistencias se redujo si a simplemente así con tres resistencias y el análisis que hicimos pues fue más rápido porque son menos datos pero fue exactamente lo mismo que se trata de primero reducción si y luego regresamos y vamos analizando paso por paso de acuerdo vamos analizando paso por paso y vamos viendo si coinciden los voltajes o las corrientes eléctricas para ir sabiendo si estamos si vamos bien en cada uno de nuestros cálculos es decir el problema no tiene pierde el mismo problema te va a ir diciendo si estás bien o está en vale simplemente tenemos que saber en qué partes las intensidades de corriente son las mismas y en qué parte los voltajes son los mismos las sumas me lo va a ir diciendo de acuerdo entonces aunque es algo de trabajo pues es algo muy sencillo y sobre todo algo comprobable por lo cual no vas a batallar al momento de hacer este análisis bien y hasta aquí hemos llegado con el tema de circuitos eléctricos con resistencias de circuitos Gracias.